Doctor, hay una preocupación en la República Dominicana, específicamente en la provincia de Alta Gracia, en Higüey. Y es que el gobierno pasado del PLD comenzó muchas escuelas, pero estas escuelas no se terminan o han sido abandonadas en este gobierno. Aparte de eso, se necesita una escuela vocacional aquí en Alta Gracia. Doctor, ¿qué podemos hacer, usted como representante, para que las escuelas se terminen y que llegue a la escuela vocacional? Sí, bueno, primero lo que tiene que ver con las escuelas del Ministerio de Educación. En la provincia de Alta Gracia tenemos 12 escuelas por concluir sus construcciones, sobre todo las que tenemos para los jóvenes discapacitados. De esas 12 escuelas, nosotros hicimos un compromiso, o hizo con nosotros un compromiso también la vicepresidenta en su última visita aquí, para que le demos continuidad. Bueno, nosotros nos comunicamos con Esteban, el director de la educación de la regional, y pues ya me pasó la fase en que están todas esas escuelas. Ya yo estoy en comunicación con la vicepresidenta, la cual se comprometió a que le demos seguimiento juntos. Son 12 escuelas, nosotros esperamos que ahora con el apoyo de la vice, que se comprometió conmigo la última visita que ella hizo para que le diéramos un seguimiento, y se interesó de manera que yo te podría decir que prácticamente una vez que le traté el tema, ella fue quien lo asumió. Me dijo, no doctor, lo vamos a hacer juntos, me dio la persona para que manejara el tema conmigo, y pues ya estamos en comunicación. Nosotros esperamos que cuando ella regrese de su gira por Asia, específicamente de Japón, creo que va a Corea del Sur también, entonces ya tomar esa iniciativa, ya que nosotros tenemos bien definido lo que son estas 12 escuelas, en mano de cuáles constructoras están, el avance que tienen, en qué porcentaje están, y qué les falta para terminar a cada uno de ellos, que son sobre todo lo que a ellos se interesa para poderle dar continuidad a la obra y concluirla. Sí, doctor, la política, doctor, usted es un senador, porque es político, por la fuerza del pueblo, el doctor Virgilio Sedano seguirá en la fuerza del pueblo, se va para el PRM como se fue hecho, y se han ido con otro, o seguirá con Leonel, y si usted aspira, doctor, porque la gente dice, pero ya estamos casi en la política, y el senador lo ha hecho bien, ¿qué quiere seguir? Sí, bueno, mira, primero, claro, yo soy miembro de la fuerza del pueblo, soy miembro del organismo más alto, que es la dirección política de la fuerza del pueblo, amigo de Leonel, compadre de Leonel, amigo de Abinader, del presidente Luis Abinader, y compadre de Leonel. En ese sentido, fíjate, nosotros todavía estamos enfocados en el trabajo que tenemos que hacer, queda todavía por delante un año y dos meses, y en este momento lo más importante es nosotros estar haciendo el trabajo, por ejemplo, en el día de ayer entregamos una casa que reparamos en el 21 de enero, tenemos más de, creo que unas 14 casas reparadas en los últimos tres meses, estamos muy enfocados también en el tema de la iluminación de los principales barrios, de aquí y de los distritos municipales, el tema del acueducto, las aguas con Inapa, entonces, todavía no queda mucho trabajo, y la verdad que no estoy tan definido todavía. Sí, pero doctor, la gente dice que el PRM lo quiere mucho a usted, y que usted se lleva muy bien con los PRMistas aquí. Sí, mira, nosotros... Y en el pueblo también, estamos bien, doctor. Sí, mira, nosotros la verdad que tenemos muy buenas relaciones con el presidente Luis Abinader, con la vicepresidenta, te digo que quedamos en el acuerdo de ver cómo le damos terminación a las 12 secuelas, aún por terminación, con la dirección política de aquí, no puedo decir menos, igualmente con la dirección de la Fuerza del Pueblo, también soy amigo de los reformistas, también soy amigo y trabajo muy de cerca con los demás partidos que me llevaron en una plataforma de 10 partidos en el 2020. Así que por ahora trabajar, y fíjate, la verdad es que todo tiene su momento. De hecho, mira, las candidaturas para las municipales, que son primero, que son en febrero, se van a inscribir en octubre. Las nuestras se van a inscribir en noviembre. Entonces, fíjate cuánto tiempo falta. Y la verdad es que por ahora lo que me interesa es seguir trabajando en los problemas principales. ¿No lo has pensado o no lo has pensado, doctor? Mira, yo te podría decir que si lo hubiese pensado mucho, me hubiese definido. Así que estoy más enfocado en el trabajo. Gracias, doctor. Gracias. Ustedes, ustedes. Gracias.